Buenos días, ahora vamos a ver una aplicación llamada RogerCoin con esta aplicación ustedes también pueden minar ustedes podrán encontrar demasiada información sobre esta página en particular para notar, no se se olvide compartir, dar light y utilizar mi referencia si no han ingresado acá ustedes pueden ver en MyPower, mi poder pues mirar, distribuir el minado que ustedes tienen consejo que dejen una parte siempre en Bitcoin porque con los Bitcoin y con los RogerToken son los que ustedes pueden actualizar sus equipos entonces la idea de este es simplemente juegan estos juegos, cada vez de notar pues que utilizan Gmail, entonces pues ahí comienzan van jugando y van ganando poder de minado ese poder pues se va acumulando y se va distribuyendo la idea es que pues obviamente para aumentar esto pues pueden utilizar las demás páginas que pues que podrán ver en mi canal o en mi página web y irán acumulando un poco más de Bitcoin con los Bitcoin entonces ustedes pueden ir comprando y mejorando sus equipos entonces pues el rack, el rack es donde ustedes van a colocar los diferentes discos y el hardware entre comillas para trabajar y los mineros pues ustedes ya comenzaran a ver entonces cada vez que ustedes van jugando al jugar ustedes van actualizando su equipo en este caso yo voy a un nivel 3 del equipo me faltan 37, ganar 37 partidas para subir a nivel 4 y así sucesivamente, ustedes podrán encontrar pues demasiados videos en este listo, no, gracias, no olviden compartir, utilizar el like buen día, chao chao ¡Gracias!